Sintada en un banco de aquel viejo bar Yo tímidamente te invito a bailar y tú Sonriendo, aceptándome Bailamos bachata, merengue, bolero Hablando bajito, chocando los cuerpos Y así, suspiro flechándome Termina la fiesta, cada cual a su casa Yo me voy con tu cara y pegada en el alma Y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumo a ti en un solo día Que te ando extrañando como si hacen años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había ¿Quién dice que no duele? Las huellas en la arena Tu huella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna en mi condena Despacio en la mañana Apitos por la noche Las noches vivas en recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, no sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio o la estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Me hable de ti De ti, de ti Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me preguntan dónde fui a parar ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de piel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Me reclaman que vuelva por ella No se olvida, na, 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 na Y ella tiene una manera de mirar mis ojos Que en mí despierta sueños, locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco, un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tienen misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio y feo Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Tiene razón El pasado no resuelve muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no distinto De otros casos que acabaron mal Lo debo confesar Aunque he sufrido ya Las noches que no estés Me sufriré a mal Necesito urgente que tú sepas Eres sentimiento Llego acá si no te veo Y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad Y el silencio me abrazan Ay mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Ay mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Y la seguimos haciendo bien o qué Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mi adentro es lo que allí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por dejarlo echar encontrando todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El rato que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Y en tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito como hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca le digo yo Porque lo único que quiero decir contigo Vivo dando vueltas a lo alrededor Como un pelo abandonado Que en la calle te sirvió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me guste y se llevó mi corazón 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 Tan fácil que se enamora de mí Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Entendo a mi corazón Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida La favor así no se olvida Y no se va No se va No se va Llevo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Yo quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenderte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido Vendame, lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido Vendame, lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Tengo mil planes propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amar Solo quiero amarte Y aquí te espero solo Vente 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 ¡Gumia! ¡Una manera! ¡Gime quien sí voy a quererte! ¡Gumia! ¡Una manera! 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 ¡Gumia! ¡Gumia! ¡Una manera! ¡Gumia! ¡Una manera! ¡Gumia! ¡Gumia! ¡Una manera! ¡Gracias! ¡Gumia! ¡Gumia! ¡Gumia!